La educación no puede seguir siendo para que apaguen un mega anuncio de publicidad que dice que volvieron 7 millones y medio de jóvenes de esperanza por la paz y que estos 7 millones y medio de jóvenes en condiciones van a la escuela. Con un programa de alimentación de 5 bolívares al día, con un programa de alimentación que no cubre ni siquiera lo básico, o es que estos 7 millones y medio de jóvenes cuentan los 600 mil que están fuera del programa de alimentación, cuentan los que son parte de esos 14 mil planteles que hoy no están resueltos. 7 millones y medio de jóvenes y ellos lo celebran con corrupción, con promesas vacías. Pero además de eso, es bueno que en el tiempo que estamos y con las cosas que estamos viviendo hagamos paralelismo. Vuelven a anunciar la compra de sucois, vuelven a anunciar gasto militar, compra de misiles, compra de aviones, compra de armamento. Con un sucoi se hacen 3 escuelas del tamaño de la Nelson Mandela, que inauguró el gobernador Capriles en el TUI. Escuelas con gimnasios, con canchas, con salones, con comedores. Con un sucoi que cuesta 45 millones de dólares, ¿cuántos de nuestros docentes que hoy nos acompañan tendrían un mejor salario? Con los 15 sucoi, ¿cuántos muchachos de los 600 mil que hoy están fuera del sistema del programa de alimentación escolar se estuviesen alimentando? Con los viajes y con los privilegios que hemos visto en estos días, esas grandes comitivas que se hospedan en hosteles 5 estrellas y que gastan la plata los venezolanos, ¿cuántos muchachos podrían estar yendo a la escuela con sus útiles escolares y con sus uniformes como se debe? Pero ahí nos queda clara la prioridad de quienes gobiernan. Quienes gobiernan prefieren comprar sucoi que construye escuelas. Quienes gobiernan prefieren comprar misiles que aumentar el salario a los maestros. Quienes gobiernan prefieren el poderío militar que la fuerza vigorosa de la educación. Y nosotros siempre somos fastidiosos y reiterativos en el tema educativo porque somos convencidos que aquí, con la educación, es la única forma que tenemos de superar la violencia y las desigualdades. Que la educación es la única herramienta que hace el hijo del rico y el hijo del pobre iguales. Iguales en oportunidades, iguales en capacidad de afrontar la vida. Y con esta inversión claramente nos vemos que esto queda absolutamente de lado. ¡Gracias!